Tenemos algunos tweets acá Por acá tenemos algunos tweets Tenemos este por ejemplo que dice Kat, arroba Kat Claudia Dice Me carga Oscar, no sabe hablar Se nota que es un ignorante Mira lo que Acá el tweet que está Marcelita Cosita Rica Dice, el programa es muy entretenido Lo malo que Edo se cree la raja Porque domina un par de palabras Rebuscadas O que largo el tweet Pero alcanzaron los 40 45 Latin Lover Made in Chile Dice, 200 capítulos Aguantando al trío de hueetas Ojalá termine pronto este suplicio Arroba Durán Antonio Dice, horrible Feña Salinas, cero aporte El programa debería serlo, Oscar y Edo Arroba Teletín Feña, te mando una mano Ortopédica para que puedan mezclar mejor Arroba Chilevisión Gracias Oscar por seguir haciéndonos propaganda en tu programa gratis Arroba Perros de la Calle Un error haber contratado al wea de Oscar 30 No subimos nada Arroba Perros de la Calle Por el hecho de salir en Teletón pensamos que iba a ser un hit Pero no lo fue Arroba Sociedad de Mancos Nos asombra la habilidad de Feña Es el peor DJ que hemos visto Arroba Mago Oli Eduardo, cuando quieras te invito a mi casa para enseñarte bien los trucos Arroba Arroba Lali Elo Dice Oscar La única gracia que tiene es que es discapacitado Y Feña Salinas debería irse Edo que haga el programa solo Rocoto 32 Edo no aguantaría ni un minuto solo Ya que tiene que apañar con el Feña Arroba DJ de verdad Toti Chumáscalo Arroba DJ Electra Feña Eres una vergüenza para el gremio Arroba Magic Twin Edo me robaste los trucos Arroba Miguelito Oscar Si yo no tuviera abrazos estaría ahí Weon Fome Arroba Miguelito Oscar Nuevamente soy rostro de una campaña publicitaria ¿Y tú? ¿Qué? Oye, no estabas en los tuits que llegan Oye, qué buena Sí, también está abierto nuestro Whatsapp Más 569-587-92865 Y también está más Tenemos Whatsapp en este minuto Aquí vamos Hola, soy Juan Enrique Quería mandar un saludo Pongámonos en serio ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oscarito hueco! ¡Feliz Navidad! ¡Hazos los Whatsapp malá 12! Soy Ufal Tui ¡Feliz Navidad! ¡Ay, qué bueno! Espérate, seguirlo, Whatsapp Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán Quiero enviar un gran saludo al Pokémon Serios Y en especial a Oscar y a Edo El otro tipo creo que es un cero aporte para el programa Hola, chiquillos, ¿cómo están? Ay, qué alegría Por fin me pude comunicar Le mando besitos a todos Y en especial a Cristian que está cuidando a las guaguas El feña, un asco como DJ Hola, me llamo John Yo tengo una casa de wifos Aquí en la avenida Mata Y Oscarito me quedo bebiendo 30 lucas Oye, qué bueno Mira, ahí están los Whatsapp que llegaron Muy divertidos Muy divertidos Yo lo que comparto son Pensamientos A ver, ¿cómo cuál? A ver, ¿cómo cuál? No, porque ahora no estoy inspirado Un pensamiento Un pensamiento Un pensamiento Pensamiento Váense a la chucha, loco No, te da cuenta que arrenaste todo el momento Pero es que es un pensamiento que me nace ahora ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No piensas en todas las desgracias Sino en toda la belleza que aún permanece Oh, la arreglaste la vida a él La arreglaste la vida Bueno, gracias Oh, ¿sabes qué me emociona? Gracias El alma Está bien, no está bien Weón tonto Les recordamos a nuestros auditores que se comuniquen con nosotros Al teléfono 223812050 Y al Twitter Arroba40ChileOficial Y no olvides el hashtag PongámonosSeries Hoy día tenemos el teléfono a tu disposición Así que Ya, hombre Vámonos a comerciar Tanta, weá ¿Qué le da, yo? No somos nada de radio comunal, weón Parece bingo la weá Aprende, mierda A hacer radio Termina, Oscar y Santay No, ya terminé Oye, se está quemando locos